muy buenas a todos y a todas soy doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta que es hostile mars pues bien hostile mars es un juego de construcción de fábricas o un factory building que se le llama ahora en 3d que tiene mecánicas de automatización como suele ser común en este género y también pues elementos de tower defense y exploración ya veréis y por supuesto como dice el título está ambientado en marte este fin de semana ha tocado fin de semana temático de marte bueno en como juego en juegos de este tipo de género como puede ser factorio daison sphere program satisfactoria pues aparecemos mágicamente nos ha estrellado nuestra nave en marte evidentemente y tendremos que desarrollar una base mientras sobrevivimos a oleadas de robots asesinos que por algún motivo quieren matarnos no sabemos por qué y bueno pues será nuestra labor encontrar los recursos suficientes para subsistir y sobrevivir haciendo cada vez pues mejores construcciones mejores armas es que la mecánica del juego sigue el progreso típico de obtener recursos a través de las oleadas de enemigos obtendremos ciertos recursos que podremos invertir en mejoras tecnológicas y así podremos mantener el ritmo de la creciente potencia de ataque enemiga el juego ha sido publicado por big group games distribuido también por ellos bueno publicado y desarrollado por ellos y distribuido perdón por neon hive en europa que son los que me contactaron y me ofrecieron la clave del juego porque lo que vais a ver exactamente es la alfa la demo alfa bueno está lo pone el título ahí arriba a la izquierda lo pone en la pantalla de título es una demo alfa de lo que será el juego que lo tendréis esto disponible a partir de marzo de este mismo año 2023 este es este es el juego completo pero os dejarán el prólogo que será parte de lo que vais a ver lo podéis jugar a partir de marzo ya hubo un adelanto en uno de los festivales de demos pero bueno el juego digamos que está todavía en una etapa bastante temprana y esto lo repetiré varias veces porque he estado jugando y he notado que pues todavía se le ven las ciertas costuras no a un juego que está en desarrollo no suelo hacer este tipo de vídeos porque me gusta enseñar un producto ya finalizado para que sepáis o cerca del lanzamiento para que ya tengáis pues una idea clara de lo que de lo que podéis obtener en el momento de compra pero bueno en fin tenía el juego ahí me comprometí con con neon hive a hacer el vídeo yo me ofrecí tenía buena pinta y la verdad es que tampoco me importa hacerlo porque nos puede servir como punto de referencia este vídeo para cuando salga el juego para ver cómo ha evolucionado y eso también es positivo como decía tendréis el prólogo a partir de marzo de 2023 y el juego principal la versión final no tiene fecha todavía de salida pero lo que sí os puedo adelantar es que tendrá un precio aproximado que rondará entre los 19 20 euros como suele ser típico de este tipo de juegos pone que salen 29 idiomas distintos entre los que se encuentra el español yo sinceramente lo de 29 idiomas habrá que verlo porque son muchos idiomas pero oye a tope ahora mismo solamente está en inglés voces subtítulos interfaz todo en inglés pero bueno creo que en este tipo de juegos muchas veces a ver el lore está bien en la historia pero la gente lo que juega es por el gameplay y eso es lo que vamos a ver en un momentito así que vamos allá espero que lo paséis bien gracias por estar aquí es y disfrutar del vídeo vamos con ello vamos a empezar una nueva partida vamos a llamarlo youtube porque soy muy original venga ahora veréis espero que esta vez cargue un poco más rápido porque ha tenido bueno de hecho está consume muchísimo la optimización está un poco regulinchis entonces fijaos que está saliendo ya a la izquierda alarma alarma no está consumiendo antes sin grabar sin hacer absolutamente nada sólo tenía el juego abierto y también le ha pasado esto espero que arreglen esto le pasaba por ejemplo a subnautica un juego parecido de un género similar también es un base building y tenía una pantalla de carga gloriosa al principio de va mejor que la primera vez supongo que después de haberlo ejecutado y haber jugado un rato pues ya no no tira tanto pero la primera vez se quedó encallado en el 30% y no pasaba en pero bueno de nuevo es una alfa tener siempre esto en mente un juego en versión alfa no se le puede juzgar esta parte también se quedó un rato que no avanzaba pero luego carga nos estamos despertando en la nave no sé si me volverá a desconfigurar no sé por qué configurar el juego desde el menú principal y al empezar la partida se desconfiguró y puso las opciones que les dio la gana entonces eso tengo que verlo ahora otra vez porque me puso el motion blur la aberración cromática el grano del filtro de este de grano de que me parece que está puesto por lo que estoy viendo ahí de fondo veremos veremos a ver cómo queda la cosa me quitó además en la pantalla me cambió de ventanas sin bordes a pantalla completa unas cuantas cosas bueno parece que esto ya está no somos el único superviviente de este accidente y la idea es que tenemos que sobrevivir hasta que nos recojan hasta que nos recuperemos bien pues aquí estamos en la nave en la que nos hemos estrellado así que lo que tenemos que hacer y esto es muy básico nos van a poner enseguida ya a trabajar escoger el arma minera y con el arma minera con la pistola minera podemos cosechar los nódulos de minería cuando estemos lo suficientemente cerca podremos empezar por ejemplo aquí no hace nada hace clac clac pero si nos acercamos lo suficiente si podemos acceder y cogemos objetos que los coge el robot ese y se vuelve a nuestra mochila bien tenemos que salir de la nave así que bajemos de la nave todo lo que podamos picar lo deberíamos picar tenemos un nuevo objetivo es acceder a la consola de la base principal y esto ya veréis el juego es curioso a la hora de hacer las cosas no te explican muchas cosas anda no sabía que había esto aquí perfecto mira la otra vez fui directo a explorar y me perdí esto voy a coger también porque no voy a volver aquí no me van a dejar volver así que si puedo no puedo coger las cajas de almacenaje no parece que no gracias un irrompibles por algún motivo pues hubiese estado bien porque la base no hay mucho almacenaje pero bueno tampoco jugado tanto he jugado suficiente para hacer un poco los controles para ver si el tutorial era complejo no era complejo es curioso vamos a dejarlo ahí el tutorial es curioso te lleva de la mano de una manera un poco burda al principio y luego te suelta y ahora lo veréis pero bueno todo a su tiempo no pasa nada vale este tipo de juegos me parece que tienen potencial me parece que tiene una buena idea pero de primeras yo le veo que le falta bastante bastante pulido entonces bueno poquito a poco iremos viendo qué podemos hacer por lo pronto ya que estamos aquí voy a ir cogiendo estos esto que veis aquí estos nódulos de piedra ahora mismo no van a ser importantes pero los vamos a necesitar en un rato y esto me hubiese gustado saberlo cuando empecé la partida porque me volví loco al principio buscando cosas de hecho creo que no le voy a hacer caso a nada de y esto es ser perro viejo y saber lo que va a pasar estar un poquito ahora mismo de los objetivos porque los objetivos del tutorial tienen planteado que hagas ciertas cosas y activan ciertos eventos cuando las haces entonces como me pilló un poquito con los pantalones bajados la primera vez porque no sabía qué es lo que estaba estaba haciendo esta vez como ya voy un poco de vuelta voy a aprovechar y a no ser que se active igualmente el juego ya veis el juego a mí me recuerda mucho a factorio en 3d que habéis jugado a factorio en factorio tienes que hacer algo parecido tienes que automatizar a ver factorio es más automatización que esto desde luego pero sé que tienes que defenderte de oleadas de enemigos tienes que proteger tu base a la vez que crea sistemas de automatización y eso está guay ahora que lo que te veis es que tenemos todo esto destrozado esta base es la que nos tenemos que apañar ahora y vamos a hacerlo pero antes vamos a rapiñar todo lo que podamos aquí vamos a prepararnos porque luego empiezan las oleadas y empieza el drama que tampoco es tanto pero cuanto antes nos preparemos mejor de hecho luego podremos llegar a un momento que podremos decidir cuando empiezan las oleadas lo cual nos da un poquito más de ventaja pero bueno como esto es algo si estaba súper escondido eso hay muchos objetos que se clipan ahora mismo con el escenario lo cual es un poco rollo pero bueno en fin lo que lo que sí tenéis que tener en cuenta es que el juego eso está en alfa y yo criticaré cosas porque para eso hago estos vídeos no solamente para decir que todo me parece estupendo y maravilloso porque si no no tiene ningún sentido no si solamente os digo que todos los juegos son magníficos y estupendos y no tienen ningún fallo pues se pierde un poco la gracia de para lo que hago estos vídeos pero sí que es cierto que en un alfa pues hay que ser un poquito más tolerantes llegamos conseguido al destruir esa torreta que estaba rota hemos conseguido una batería que es para proporcionar energía a elementos que no tienen por qué estar conectados a la red eléctrica de la base ahora mismo lo que quiero si os fijáis en la pistola minera conforme más la utilizamos más eficiente se vuelve es como una minigun no en cierta manera las miniguns que al principio son muy lentas y cuando ya se calientan y empiezan a girar empiezan a disparar muy rápido pues pasa un poco con la pistola minera esta pasa lo mismo hasta que no la calentamos va a estar un poquito un poco eficiente pero en cuanto ya hagamos un par de cosas veréis que cambia voy a quitar todo esto lo estoy haciendo me estoy adelantando porque luego lo va a pedir pero es que luego empezarán a salir los robots entonces me estoy aprovechando de que no salen todavía ahora dedicarme a limpiar esto bien mientras tengamos además espacio en inventario que tenemos perfecto los restos de metal también vienen muy bien tenemos a nuestro robotín recogiendo todo además ahora vamos muy rápido porque tenemos la pistola al máximo de eficiencia esto no sé por qué no quiere destruirlo vale ahora sí bien es verdad que la historia también parece estar un poquito inexistente no hay historia simplemente si se ha estropeado la nave está centrado más bien ahora mismo todo lo que es la demos una demo técnica de el gameplay no vale este no hace falta romperlos está intacto y no pasa nada también está bien no pero me gustaría me gustaría que le dése un poquito de coherencia también si lo van a hacer con historia porque si no lo hacen con historia pueden hacer como el dyson speed program que no tiene historia y a volar pero si le quieren dar como voice acting que tiene el juego porque tienes ahí hemos escuchado no que hey estás vivo tal no como pasó también con subnautica para mí para mí igual estoy igual soy de las pocas personas que piensa esto pero me gustaría me gustaría pensar mucho que tiene un sentido no que le quieren dar una historia que esté guay hay también cositas gráficas fallos gráficos por ejemplo el calentamiento de la pistola veis que está completamente de una resolución que no es a la que estoy jugando pero bueno cosas subsanables como digo bien hemos limpiado ya todo lo que estaba roto no aquí un par de cositas esto eso es vale ahora sí vamos a guardar aquí todo magnífico cosas para guardar genial y ahora sí vamos a hacer caso a lo que decía tenemos que acceder esta es nuestra base vale de nuevo la explicación que te dan de las cosas es un poquito somera y no pasa nada pero para eso estoy haciendo también el vídeo porque ya después de haber entrenado un poco pues os puedo explicar la base tiene varias partes esta es la parte central y podemos distinguir la consola principal en la consola principal vamos a activar las oleadas y también vamos a acceder al árbol de tecnologías no le quiero dar porque entonces va a seguir el tutorial luego tenemos el banco de crafteo y aquí os va a recordar por ejemplo la forma de hacer las cosas va a recordar al satisfactorio por lo menos a mí me ha recordado tendremos los planos de crafteo y podremos hacerlo luego esto se automatizará porque podremos automatizarlo al desbloquear ciertas tecnologías pero las primeras construcciones tenemos que hacerlas manualmente y si tenemos los materiales encima podemos construirlos luego tenemos el banco de armas que es para fabricar las armas vale necesitaremos los elementos adecuados para fabricarlas y podremos no solamente fabricarlas sino mejorarlas luego con los elementos suficientes y por último tenemos el apartado de reciclaje donde podemos meter trozos que hayamos encontrado que no podemos que son inservibles los metemos aquí para conseguir partes que si podremos utilizar en en otras construcciones esto esto también va afuera no es el procesador de piedras para hacer hierro y este si va afuera no es que si está mal yo sé que había cosas que están mal y esas tenemos que destruir si veis va cambiando el número que hay al lado de la pistola de minería como diciéndote conforme más se calienta más eficiente es como un nivel no bien ahora sí vale vamos a dejar esto aquí las células de energía y los trozos de metal van a ser como el pan nuestro de cada día ya veréis los vamos a utilizar muchísimo vamos a empezar ya vamos a seguir con el tutorial a ver bien nos fijamos que no hay energía vale has conseguido llegar a la base pero mis lecturas dicen que no hay energía vas a tener que encontrar algo para derivar la energía a la estación bien fijaos que nos pide que depositemos células de energía vamos a buscar células de energía aunque ya nos está diciendo aquí a la río a la izquierda podéis ver el objetivo que pone restore power to home base es el objetivo principal que tenemos es ese así que vamos a coger células de energía las vamos a coger todas no importa y depositamos muy bien funciona podemos usar esa célula de energía pero ha caído o se han caído robots del cielo así que ahora tenemos que defendernos es una cosa que no te explica y podríamos también le podemos dar de esto vale espérate vamos a no podemos tenemos que utilizar madre mía hay que destruir los robots con la ya veis qué maravilla esto se mueren solos básicamente bien podemos ver siempre en el códice podemos ver las cosas vale para qué sirve cada historia de dónde se crea para que se utiliza para que se puede procesar vale entonces los restos de metal pues se pueden fundir para crear aleación de metal en las en los hornos y se pueden procesar para hacer bolas de metal en el procesador aquí lo mismo es el lingote para hacer ítems para hacer objetos se puede se puede conseguir al lo que hemos dicho antes no al fundir las restos de metal en el horno vale todo ese tipo de cosas conforme vayamos enemigos conforme vayamos destruyendo enemigos conforme vayamos encontrando objetos se irá añadiendo al códice que podemos acceder con la letra n entonces ahora como que deposit home ya hemos puesto células en el qué dices tío ya le puse vale de acuerdo entonces hemos sobrevivido a dos oleadas a dos bien el escudo se va bajando conforme recibe daño vale y tenemos 30 con esto podemos recuperar el el escudo que tiene la base pero bueno ahora mismo no nos interesa mucho lo que tenemos que hacer es poner encontrar como baterías para la torreta ah bueno eso era por que ya tenemos no que eran las baterías estas de aquí un segundito vamos a dejar esto aquí estos son restos del robot bien estas baterías las podremos hacer más adelante pero por ahora la hemos conseguido de rapiñar lo que había por ahí así que vamos a coger estas nos la llevamos me ha adelantado antes es de lo que hemos conseguido de por ahí y se la vamos a poner a eh así vale le ponemos batería está al 99% y conforme se vaya gastando pues irá consumiendo tiene munición si tiene munición y ahora fijaos se ha activado otra oleada y no voy a tener que hacer nada la torreta se va a encargar de cargarse a los bots los bots van a seguir esta van a venir de allá arriba van a seguir este caminito la torreta los va a ir matando y este es el elemento tower defense vale esos bloques que estáis los que estoy señalando con el cursor estos de aquí esos bloques fijaos arriba a la izquierda eh que hay eh donde hay tres discos de colores uno rojo uno azul uno verde y luego tres candados fijaos ahora vamos a coger los núcleos estos y estos núcleos es lo que vamos a necesitar en cada oleada lo que vamos a recuperar en cada oleada y lo que vamos a utilizar para mejorar nuestra base nuestra nuestro árbol de tecnologías de hecho ahora que se llaman los cell drives los discos de los discos de células ahora los podemos eh bueno voy a activar una oleada activo una oleada pero bueno se han metido todos los discos en la consola vale ahora de nuevo van a venir los los enemigos tampoco vamos a esperar esta oleada lo que si podríamos hacer por ejemplo es quitar mientras este está ahí haciendo cosas podemos romper esto de aquí nos ha dado el panel este de construcción nos han dado dos paneles de construcción eso es ahora mismo lo que queremos hacer es como un pasillo de la muerte para los robots ¿no? entonces podemos quitar esto de aquí y diréis pero ¿por qué los quitas? ¿qué armado? pues ahora lo verás dime ahora nos pide que utilicemos fijaos el reciclador el reciclador está ahí entonces podemos poner las partes de los robots para conseguir cosas que necesitamos para hacer voy a poner primero esto de aquí hemos quitado muros para eso es bueno y de hecho yo creo que ni siquiera tenemos que poner estos de aquí y podemos hacer la base un poquito mejor aquel de allí también lo podemos quitar ¿no es? hace como si explotara pero realmente tampoco es que explote de acuerdo y ponemos uno aquí vamos a darle un poquito de de sentido a esta base ¿no? que dé un poquito más de estilo cuadrado y tengamos espacio que tengamos esos cimientos ahora nos unimos al reciclador ya podemos no sé por qué sigue con el menú de construir no necesito construir hola se ha quedado con la mano ahí no pasa nada bien ahora podemos coger con el objetivo usar los restos de los robots para hacer partes de armas ¿vale? y aquí vemos que estamos reciclando y nos dan metales y nos dan motores y nos dan partes de arma perfecto con esto nos lo llevamos nos ha salido el servomotor el servomotor pues bueno se puede utilizar para objetos y se puede encontrar de los robots que matamos muy bien nos venimos al banco de armas y en el banco de armas ya podemos hacer nuestra primera arma necesitábamos trozos de pistola trozos de metal y células de energía todo esto lo hemos conseguido de esta oleada así que perfecto podemos poner para hacer una nos ponemos automáticamente ya nos señala que va a utilizar del inventario y hacemos nuestra primera pistola una pistola semi-automática pum y la equipamos automáticamente en el 1 perfecto bien hecho esto ahora si podemos acceder a la el árbol de tecnologías ¿vale? así que nos venimos aquí y a partir de ahora si que nos deja esto completamente solos ¿vale? siempre podemos activar cuando tenemos las células de disco esta que hemos conseguido tenemos 5 siempre que queramos digamos ingresarlas para mejorar el árbol de tecnología depositarlas vamos a activar una oleada ¿vale? y la pantalla conforme avancemos oleadas progresará entonces tenemos que ver que podemos hacer antes de de progresar porque el progreso nos va a llevar a distintas eras y distintos enemigos cada vez más fuertes entonces tenemos que ahora mismo mejorar lo que tenemos en la época de en la era en la que estamos en la era de tecnológica o como lo queráis llamar en la etapa tecnológica que tenemos la base tenemos la tecnología de los restos scraps entonces ahora lo que tenemos que hacer es esto es lo que hemos ingresado llevamos 5 o sea que tendríamos 10 en realidad y vamos a intentar desbloquear pues cosas que nos sean útiles para empezar lo único que podemos acceder el principio del árbol es el horno así que vamos a desbloquear el horno que solo cuesta 1 empezamos la investigación nos quita un disco pum investigado el horno 2 este nos sirve para hacer barras de magnesio entre otras y además podríamos desbloquear este para hacer las barras de hierro pero necesitamos 80 discos o sea que no vamos a poder hacer este en un tiempo entonces lo que si podríamos hacer lo que si podríamos hacer es acceder por ejemplo a el welding welding nos va a dar soldadura supongo que se diría esto nos va a dar la oportunidad de crear nuestros suelos y paredes aunque sean un poco feos pero bueno nos va a dar un poco más de margen así que lo vamos a desbloquear también bien consume dos discos y nos quedan otros dos vale ya podemos hacer eso esto necesita 6 y tenemos 5 en el inventario podemos activar una oleada y luego desbloquear los cofres pero antes de eso por qué no ya que hemos desbloqueado los planos del horno vamos a hacer un horno entonces venimos aquí y esto es lo que hemos desbloqueado de acuerdo siempre que vayamos al árbol de habilidades desbloquearemos planos los planos aparecerán en el banco de trabajo y en el banco de trabajo bueno podemos hacer armas perdón balas para nuestra pistola que tenemos ahora mismo 59 balas y podemos hacer pues por ejemplo el horno y el panel el panel fijaos necesitamos roca de marte y lingotes de restos los lingotes de restos no tenemos ninguno si nos subimos aquí o tenemos uno que hemos rapiñado por ahí entonces vamos a coger necesitamos para hacer un horno necesitamos partes de metal y células de energía así que nos venimos aquí vamos a coger esto que hemos guardado vamos a coger también la roca de marte y los lingotes ya que estamos vamos a venir aquí y crafteamos un horno hay que dejarlo pulsado perdón esto es lo que os digo que me recuerda un poco a satisfactory que no sé si os acordáis pero se va calentando digamos la parte del crafteo y pum vale pues ya tenemos un horno aquí al inventario y ahora no podemos hacer ningún tipo de panel porque nos falta lingotes de restos y que pasa que es lo que vamos a hacer pues vamos a construir lingotes de restos vamos a poner por ejemplo aquí mismo aunque no sea el mejor sitio del mundo vamos a poner esto de aquí y lo colocamos y ahora interactuamos con el horno y le podemos poner por cada 3 trozos de metal nos va a hacer un lingote así que por ejemplo pues vamos a hacer unos cuantos lingotes vamos a hacer 100 lingotes de acuerdo y ya conseguiremos más restos que los restos afortunadamente los restos de metal se consiguen fácil vamos a dejar que esto se ponga ahí a hacer sus cosas y lo que podemos hacer mientras tanto es activar otra oleada cargando los 5 discos que llevamos y ahora probamos nuestra pistola van a seguir viniendo de allá arriba los robots y ahora desbloquearemos más cosas podemos dejar que los ataque la torreta lo que pasa es que la torreta también tendremos que ponerle munición y munición no tenemos todavía así que lo que podemos hacer es destruir esto nosotros por nuestra cuenta que tampoco es tan difícil bien listo oleada completa cogemos todos los discos todas las cosas que se han podido caer hemos conseguido otros 5 discos de células vamos aquí tenemos mira restos que vamos a conseguir porque no son restos de metal ya habéis visto que están por todas partes bien y podríamos mirar también a ver que hay aquí en esta minibase a ver si hay algo interesante pues mira trozos de armas esto está claro que supongo que al ser el principio del juego pues hay muchísimos recursos por todas partes luego no creo que sea así pero bueno a ver no hay nada más ¿no? me puedo ir de aquí vamos a coger piedras ya que estamos ahora mismo se están fundiendo los lingotes más rápido o sea que los 100 lingotes esos estarán disponibles pronto y esos lingotes ¿para qué los hacemos? pues con las rocas y los lingotes lo que podemos hacer es construir muros y suelos así que nos va a venir muy bien también aunque ahora mismo los robots son como muy simplitos pues si por lo menos podemos dirigir ¿por dónde van a ir? pues eso que nos llevamos ¿no? bien ¿cuántas piedras hemos cogido? 79 pues ni tan mal mira aquí hay más no sé si me he dejado alguna más en este hueco vale un buen buen trozo de piedra no hemos llevado ya hay más vamos a cogerla ya que estamos ya que hemos venido hasta aquí veréis que habrá otros recursos que no sé si podemos cogerlos el magnesio y demás pero bueno vamos ahora por la rama tecnológica que podemos utilizar y avanzaremos y bueno en general a mí la sensación que me da este juego es o sea no es que ofrezca algo muy nuevo pero todo este tipo de juegos este género a mí me gusta mucho me relaja aunque este sea con oleadas y sea un poquito más agobiante entre comillas sí que tiene ese puntito divertido y además el juego promete ser agobiante en etapas ya difíciles yo no sé hasta qué punto tendrán que optimizarlo bien porque he visto o por lo menos me ha dado la sensación en los en los vídeos y en los gifs que tienen del juego aparecen aparecen auténticas barbaridades de oleadas de cientos o de miles de enemigos y es como ¿qué? es demasiado ¿no? pero bueno ya veremos esos champiñones ahora mismo no los voy a coger porque tampoco tenemos espacio para guardarlos y para lo que sirven es para o sea no sé para qué sirven pero son venenosos entonces tampoco nos van a recuperar la vida mira ya que estamos aquí cogemos estos trozos también que están aquí a mí es que este tipo de juegos ya os digo igual que me pasa con el satisfactory son juegos que me pongo ahí se me van las horas me pongo a automatizar a diseñar a construir me lo paso muy bien ya que estamos en esta minibase cogemos todas las cositas que haya no nos quede nada porque todo esto lo podremos utilizar luego hay que tener cuidado que vaya un robot malvado con el que hemos acabado estoy un poquito rapero esa rima vale de acuerdo eso es un trozo que se ha quedado ahí sí venga nada se queda fuera y esto otro trozo pero bueno esto no es típico de mí dejarme cosas por ahí fijaos voy a coger esto tengo espacio sí voy a coger esto solo para que veáis que hay otro tipo de rocas esta no sé si es basalto el basalto creo que se utiliza luego para sí ahí está el basalto bien vale esto no se puede romper por lo que veo la semilla es exactamente igual siempre es decir no hay aleatoriedad por si alguien se lo estaba preguntando no hay aleatoriedad alguna a la hora de fabricar o sea perdón a la hora de hacer nuevas partidas por lo menos en esta alfa porque yo he jugado de estar en los nodos en el mismo sitio las bases en el mismo sitio o sea es un mapa prefijado que no tiene ningún problema simplemente por si alguien se lo preguntaba oye pues igual son partidas distintas por ahora esto es exactamente igual a la que yo he probado antes bien vale hemos conseguido un montón de cositas vamos a dejar todo esto por aquí perfecto 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 ya tenemos esto bien tenemos 5 discos 1 o sea 5 rojos 1 azul vamos a ver el árbol de habilidades podemos desbloquear metalurgia 1 necesitamos 6 y tenemos 7 así que vamos a desbloquear los cofres y así pues podemos ya empezar a hacer nuestra organización de los objetos que tenemos ¿qué más nos interesaría? con esto ¿esto qué es? bolitas de metal munición vale para hacer la munición no nos viene mal y ya empezamos a sacar las trampas las torretas torretas láser torretas láser las podríamos hacer sin problemas trampas de electrocución sistemas de energía esto nos interesa así que yo creo que lo suyo sería lo siguiente sería desbloquear esto tenemos archivados 1 y 1 y hacen falta 6 si activamos otra oleada podremos activar esto pero antes ya que estamos ¿por qué no? bueno esto ya habrá terminado perdón ¿cómo que 1? ¿por qué no me ha...? ¿cómo? bueno esto ha sido un bugazo ¿no? si he puesto le he puesto 300 ¿qué me estás contando? ¿me tengo que quedar aquí? no puede ser si le doy así vamos a ver no entiendo nada tengo que introducirlos si he puesto que son 300 bueno eso es un bug no sé pensé que si ponía 300 se iban a introducir solos pero bueno por lo visto tengo que hacer 18 veces click vale con esto yo creo suficiente vale eh un pequeño problema no pasa nada pensé que ya tendríamos todos los lingotes listos para hacer esta movida no pasa absolutamente nada lo que sí vamos a hacer es por ejemplo munición munición me gustaría hacer necesitamos partes de armas y células de energía ¿vale? partes de armas y células de energía perfecto 104 de munición vale ¿qué munición utiliza la torreta? a ver podemos matar nosotros pero utiliza large large ammo pack así que tendremos que desarrollar esa munición pronto vale vamos a hacer ahora vale con 14 lingotes de restos podemos hacer un cofre y con 4 lingotes y 5 piedras podemos hacer un panel que el panel lo podemos utilizar tanto de suelo como de eh mira esto mientras se está haciendo voy a hacer otra oleada y así vamos desbloqueando más cosas árbol de habilidades no tenemos nada pues entonces venga vamos a por los robots a ver si aparecen ya robots nuevos porque van a aparecer sí ya aparecen los nuevos perfecto vale vamos a prepararnos aquí arriba sí sí bueno hay otra cosa que es que la mirilla tampoco es que sea súper precisa pero bueno afortunadamente ahora mismo los robots no te atacan a ti sino que van atacando a bien van directamente a estrellarse contra la base así que bueno pues eso que nos llevamos ¿no? vale hemos conseguido solo dos discos no puede ser se han tenido que caer ¿no? qué bueno qué desgracia es esta tío solo dos bueno pero por lo menos al haber introducido los que ya teníamos podemos activar la y desarrollar la las baterías así que eso que nos llevamos bien árbol de habilidades baterías tenemos seis desbloqueo las azules diréis bueno todo esto es con rojo las azules creo que sirven si no me equivoco mal para nuestras habilidades por ejemplo ah pues no son las rojas vale vamos a atacar con un ataque o sea podemos pegar un golpe contra el suelo podemos correr y podemos deslizarnos eso estaría bien pues mira ¿cuánto tenemos? cero ah no ha cambiado ¿por qué ha cambiado? digo pensaba que eran las azules efectivamente son las azules no sé por qué salían rojas supongo que sería un bug porque estábamos investigando las baterías ¿no? pero bueno al menos podemos hacer nuestra primera torreta láser y bueno pues no será tan potente como la otra pero con seis ya podremos hacerlo ¿cómo vamos aquí de movidas? 57 vamos a ir cogiendo ahora vamos a coger también bueno vamos a depositar esto vamos a coger la piedra de Marte y vamos a hacer unos cuantos paneles podemos hacernos primero vamos a hacernos un cofre no está mal para las cosas más importantes o sea para las cosas que no son importantes perdón bien lo cogemos y ahora aquí vamos a hacer pues unos cuantos paneles los que nos dejen estos lingotes que tenemos unos pocos vale pues nos ha dejado hacer diez cogemos diez ni tan mal vale entonces ahora la idea es por cierto ¿puedo coger esto? no no puedo cogerlo si tiene cosas dentro ¿no? vale pensaba que podía cogerlo si tenía cosas dentro y digo ostras eso está rotísimo bien vamos a poner aquí este vamos a rotarlo no sé no sé si tiene una parte delantera o no vamos a ponerlo aquí vale perfecto entonces todo lo que nos sea de lo que estamos utilizando ahora lo vamos a dejar ahí es decir utilizamos esto 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 no lo llevamos no lo llevamos dejamos los lincotes y ahora esto 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 bueno las partes estas sí que las utilizamos ¿no? vale cogemos esto 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 y esto y lo ponemos aquí que tiene menos almacenaje porque evidentemente es una tecnología inferior pero bueno lo del día a día lo que necesitamos al lado lo tenemos aquí y ahora con estos paneles fijaos podemos hacer suelo y podemos hacer paredes pero las paredes ya veréis que no son precisamente lo mejor con la Q ponemos un muro con la E ponemos un suelo y con el 1 salimos del menú entonces podemos poner por ejemplo aquí porque no me deja ¿por qué no me dejas poner un muro ahí? no entiendo pero fijaos como son los muros que no son nada del otro mundo pero al menos podemos proteger la base un poco entonces podemos hacer esto así salimos quitamos este y como es un panel de suelo pues lo vamos a poner en el suelo y al menos por ese lado pues al menos estamos un poquito protegidos ¿no? ponemos este panel de suelo aquí mismo y no creo que nos queden más nos quedan 5 muros venga vamos a poner 5 muros los queremos como muros perdón ahí vale perfecto y este panel lo ponemos como suelo aquí vale perfecto vamos a seguir desbloqueando cosas a ver esto ha terminado ya de sí 47 vamos a poner aquí perfecto podríamos hacer más más muros pero me interesa que vayamos avanzando en el árbol de tecnologías vale queremos hacer esto que nos va a servir para almacenar energía que se puede usar por los distribuidores de potencia se puede craftear y se puede manufacturar con las fábricas que todavía no tenemos pero por ejemplo podríamos hacer ceduras solares para obtener energía y así no preocuparnos vale de la energía que tenga nuestro esto al fin y al cabo es un horno que no necesita energía y aquí fijaos aquí podemos utilizar la roca para hacer procesar la roca de Marte y hacer hierro también podemos mejorar mejorar al siguiente nivel del procesador hace que podamos procesar la roca de basalto no solamente la roca de Marte entonces pues tenemos que ir acumulando lo que nos va pidiendo hasta ahí bien igual que aquí no este no pero había otra que podíamos mejorar esto que veis aquí esta parte de aquí es lo que nos da energía ahora mismo tenemos energía por esto yo no sé exactamente qué tipo de generador es pero bueno entonces se pueden colocar en estos boquetes que veis aquí se pueden colocar distintas torretas de estas no sé si eso es lo que nos da el escudo perdón esto es el generador de escudo la energía nos la proporciona ahora mismo la consola base que tiene su energía bien lo que sí me gustaría es mover esto está un poquito ahí en medio pero bueno vale siguiente cosa que vamos a desbloquear vamos a intentar hacer pues torretas que no tengamos que disparar nosotros podemos hacer las torretas láser porque la otra se nos va a quedar sin munición por eso estoy disparando yo entonces esta nos va a costar 6 vamos a empezar una una oleada vamos a hacer un par de oleaditas y a ver si conseguimos más discos más células podemos esperar un poquito a que bajen y disparar aquí abajo para que no se nos caigan no no pasa nada un poquito más abajo antes de que dispare la torreta perfecto bien oh cuidado que la torreta enseguida perfecto cuantos discos pocos otra vez ¿no? tres bueno poquito a poco poquito a poco estoy por acceder a otra estoy por entrar en otra oleada voy a romper esto de aquí ya que estamos no sé si algo más parece que no más piedra ahí ok vale aquí más aquí me pregunto que algo habrá que hacer cuando nos quedemos si no dos de estos que picar algo habrá que hacer pero bueno ahora mismo nos podemos dar con un canto en los dientes vamos a colocar esto esto y esto esto aquí vale siguiente mejora vamos a ver árbol de habilidades tenemos dos y dos tenemos que seguir es que claro necesitamos esto y son seis pues tenemos tres vamos a necesitar dos oleadas más vamos al lío tenemos balas suficientes esto no es que sea súper emocionante sobre todo porque tenemos que esperar lo que yo estoy viendo es que en algún momento nos caerá otro otra de esta del cielo y nos atacarán por varios sitios por eso será importante no solamente mejorar nuestro armamento sino mejorar las defensas de la base bien ah que pego puedo pegar cuerpo a cuerpo digo que estoy haciendo con la T el cuerpo a cuerpo con la T más rara bueno aquí si ha habido bastantes discos hemos conseguido siete discos en esta oleada bastante mejor bastante bastante mejor y nos han tropeado un poco de munición que bueno no es que haya sido mucha pero al menos ¿cuánta munición le queda a esto? seis pero bueno un disparo se carga un enemigo no está mal vale pues vamos a depositar los discos de nuevo y a la siguiente oleada y ya con esta si vamos a intentar invertir y mejorar cosas que tendremos discos suficientes supongo bueno me recuerdan un poco a los Claptrap estos robots bien la torreta ha disparado ahí desgraciadamente vale supongo que podremos mejorar también la pistola y que tenga más un cargador más amplio porque ahora mismo me dura un suspiro vale completado vale seis discos no está nada mal estas oleadas están siendo un poquito más productivas que las anteriores vale no conseguimos discos azules pero bueno poquito a poco a ver si podemos desbloquear lo de deslizarnos estaría guay vale a ver ahora mismo árbol de habilidades tenemos doce núcleos o doce discos de rojos así que podemos hacer fijaos se iluminan las cosas que podemos hacer podríamos hacer el generador de scrap es un generador de combustible con restos convierte las células de energía para poder usarlas en el sistema de energía de la base automáticamente proporciona energía a los distribuidores en un sistema en el segmento de sistema de energía a ver no está mal no está mal y probablemente tengamos que tirar de ello pero vamos a desbloquear las torretas estas a ver si me puedo ya olvidar de disparar y que dispare la torreta por mí le ponemos un tenemos que ver que hace falta para construir uno de estos y que hace falta para construir uno de estos yo creo que tendremos material espera lo veremos bien vale el códice tenemos la torreta torreta no nos dice mucho más mientras tenga energía podrá estar activada a ver que tenemos aquí ya tenemos más cositas podemos hacer la batería ah mira para esto sirven los champiñones vale importante pues vamos a recoger champiñones bien que necesitamos necesitamos lentes diodo láser encuentran al reciclar ordenadores lentes lingotes vale vamos a ver vamos por partes al reciclar ordenadores vamos a reciclar cosas que tenemos aquí que tenemos unas pocas el booster esto vamos a hacer esto también el ordenador vale con esto vamos a tirar por ahora al reciclador a ver ordenadores a ver si nos dan ahí tenemos diodos lásers cables perfecto perfecto bien estas movidas que nos dan al reciclar partes de metal solo ok ah no mira lentes perfecto podría dar otra lente no solo nos ha dado una bueno nos da una piedra partes de armas que nos vienen bien están y a ver que nos da el capacitador no creo que nos dé no creo que nos dé lentes pero bueno a ver si nos da algo que no sea metal solamente nos da metal en serio a ver si esto va a servir para otra cosa ¿sabes? lo voy a guardar porque si solo da metal igual sirve para otra movida y los estoy gastando vale sin problema dejamos esto aquí guardamos ahora eh todas las partes de metal y ahora esto 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 y esto nos llevamos bueno ¿cuánto hace para una torreta? ¿cuánto hace falta? dos lentes vaya bueno vamos a dejar vamos a dejar partes aquí eh no ¿cómo era? eh quiero la mitad ah vale esto es vale ahora si los ha puesto fijaos ahora si los ha colocado no sé por qué antes no los ha colocado pero bueno vale perfecto eh muy bien muy bien necesitamos lentes las lentes no sé si vendrán aquí lentes ¿por qué no la what? bueno pues no puedo no puedo no puedo sacarlas vamos a buscar eh que por aquí me suena bien alguna bueno vamos a coger también los champiñones los necesitábamos para las baterías esto me recuerda un poquito también que las baterías del subnautica necesitaban el ácido de los champiñones unos champiñones unas setas en subnautica así que siempre que hagamos champiñones ahora los vamos a coger ahora aquí tenemos un robot que está un poquito loqui nos da un disco azul ¿o qué es? bueno perfecto vale a ver si hay lentes por aquí estaría muy bien no lentes wow wow flotado ha hecho shock a peak ok vale esto nos da restos de metal igual son es una fuente inagotable de restos de metal no importaría vale ya hay más cosas nos encontramos el basalto ahora mismo no lo necesitamos porque es el siguiente paso tecnológico pero quería ver si había algo interesante por aquí no hay mapa ¿verdad? delivery system delivery bots pueden ser usados para transportar objetos entre máquinas y edificios hay que hacer una ruta vale vale pero tenemos robots de rutas eso puede estar guay más adelante vale hay como una base que no puedo acceder a ver lo chulo que tiene el juego es que estoy con vale estaba con la pistola lo chulo que tiene el juego es que tiene como un sistema también de mejoras interno que tiene muy buena pinta en plan que más adelante podamos pues eso un jetpack vehículos y todo ese tipo de movidas están muy guay ¿dónde va? esto es un ¿sí? bueno nos está soltando discos azules que cuando los depositemos nos van a venir muy bien porque lo que yo quiero esto es una casa de scrap que no podemos acceder ¿no? yo lo que quiero es desbloquear una habilidad personal del personaje la de deslizarnos vemos también esto para más adelante que nos va a servir he visto ahí más vamos a dar la vuelta ya estamos al lado de la base otra vez vale aquí hay enemiguitos ¿nos disparan? ¿o qué? ¿están disparando entre ellos? ¡hostia! bueno lo que había aquí madre mía bueno oh ¿una oleada? ¿no me jodas? que me revientan la base oh no ¿había un temporizador de oleadas? no van a reventar la base no la van a reventar ¿qué? ¿quién nos ha pegado? ¿qué? ¿la base ha recibido daños? ha fumado algo ¿eh? ¿qué dices? vale esto lo quiero aquí a ver si reciclamos algo que nos dé una lente creo que son solamente los trozos de a ver consumible batería vale bueno por ahora me voy a llevar esto no sé lo que necesito o sea lo que sí o lo que no vale vamos a dejar esto y esto y vamos a poner el diodo papapapam vale tenemos un montonazo de discos árbol de habilidades podríamos hacer este que vale 5 lo podemos hacer enseguida entonces vamos a como quedan solo 7 balas vamos a hacer balas importante vale de hecho vamos a coger a ver era de esto y esto ¿no? no eran partes de armas por supuesto vamos a hacer balas no sé cuántas nos dan 18 vamos a hacer pues no sé ah tenemos 41 pero bueno vale y a esta ya la recargamos dale si tampoco tampoco es tan grave tienen todos balas perfecto esto es otra movida depositamos esto desbloqueo esto bueno no puedo hacerlo mientras hay una oleada ¿no? venga ya vamos a ir acabando el vídeo por lo que veo me imaginaba que llevamos pensé que estábamos me estaba pasando el tiempo pero casi me pasó falla encima la torreta falla tío tengo pocas balas de torreta y falla de todas maneras la pistola esta es bastante eficiente hace bastante daño dispara rapidísimo o sea hace bastante daño para la vida que tienen los enemigos no es que haga mucho daño porque entiendo que 5 no debe ser una barbaridad pero bueno magnífico bien hemos conseguido 5 discos de los rojos de los verdes no sé cómo se consiguen vale vamos al árbol de habilidades vamos a ver el deslizador ¿ahí al otro lado? no entiendo ¿por qué no me deja? ah ya lo tengo bueno ¿y cómo se hace eso? inputs hola eh hola ¿por qué no puedo mover esto? se ha quedado vale ground pound dash con el shift power no lo veo no lo veo no lo veo tengo que ir corriendo y deslizando no sé qué bien qué bien me siento súper bien haber gastado eso para nada ok no pasa nada ¿qué le vamos a hacer? vale ¿esto qué es? está bloqueado en la alfa delivery bot vale esto es lo que hablábamos ¿no? es una caja con ruedas que se puede utilizar para hacer entregas entre máquinas y edificios creo que lo siguiente que deberíamos hacer es energía vamos a desbloquear esto para almacenar energía podemos hacer las baterías además ya ¿no? ahora esto nos falta un vale podríamos hacer bueno aquí pusimos hacer que estarán ya todos 44 lingotes vale ponemos esto aquí vale esto ah mira perfecto esto lo vamos a reciclar a ver si nos sale una lente si suerte perfecto una lente vale podemos hacer entonces la torreta a ver qué tal tengo ganas de ver si la torreta es útil o no vale no aquí no va nada está todo aquí pum pam pim pum ok para la torreta necesitamos 30 lingotes 2 lentes 1 diodo y 6 células entonces esto 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 vamos a construir una a ver qué tal y probablemente tengamos que poner una batería porque si no va a tener energía bien aunque se la puedo quitar ¿no? ¿le puedo quitar la batería a este? no lo necesita ¿no? power necesita entonces ahora ¿para dónde está apuntando? vale tengo que girar hacia allá para mejorar necesita cuatro muelles y cincuenta lingotes podríamos hacerlo podríamos hacerlo porque muelles creo que no los he destruido justo cincuenta lingotes pues la mejoramos ¿por qué no? ¿qué hay que hacer para mejorarla? pum ha mejorado ¿no? sí está en tier 1 hace más daño ¿no? ok habrá que probarla ¿no? digo yo ya que hemos hecho esto vale esto por aquí esto por aquí vale muy bien muy bien muy bien muy bien venga a ver qué tal vamos a ver qué tal se comporta la torreta tengo curiosidad uh nuevos bots espero que la torreta mejorada láser sirva a ver qué está haciendo no funciona la madre que te parió ya 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 estoy cargando el escudo ostras que me he quedado sin me muero pero tío no me lo puedo creer pero qué mierda de torreta es esa tío pero qué puta mierda de torreta es esta tío es la que me han dado pero tío vamos a ver no entiendo absolutamente no entiendo absolutamente nada tengo que ponerlas más pegadas o algo hostia tío la torreta se ha quedado como yo tenía yo tenía una perra hace muchos años que nos dijeron nos la dieron de una camada y dijeron no no esa raza de perros son muy protectores del hogar y tal y la perra tío entraba quien entraba en la casa y le daba exactamente igual se quedaba ahí mirando en plan de en fin pues algo así la torreta es como venga protege y la torreta en plan de vamos un poco más y le ha saltado y le ha dado un lametón a los robots en fin bueno pues yo creo que con esto ya os tenéis una idea bastante aproximada de lo que podéis esperar de hostile march ya os digo a lo largo de este año probablemente salga el juego tenéis el prólogo en marzo de 2023 y yo quiero que le den un poquito más o sea creo que este tipo de juegos está guay tiene potencial a mi los juegos por oleadas no me encantan creo que el progreso está un poquito capado ahora mismo me gusta ver el progreso que fuese más palpable porque ahora mismo no tienes mucho que hacer salvo hacer muchas oleadas y a mi pero eso no es un fallo del juego por lo menos no lo considero un fallo del juego sino que a mi personalmente disfruto más con la parte de la construcción que del tower defense tower defense no soy super super fan pero bueno igual a vosotros y a vosotras si es lo que más os gusta así que a cada cual lo suyo lo que más os mole si os mola el juego pues echarle un vistacillo lo dejáis en wishlist y veis los progresos que yo puedo decir que cuando a mi me lo pasaron el año pasado este juego lo tengo desde septiembre y desde que me lo pasaron lo vi un poco y han ido actualizándolo cada 2-3 semanas le van cambiando cositas entonces el desarrollo está activo porque inicialmente querían haber sacado el prólogo a finales de año en octubre-noviembre del año pasado y lo van a sacar en marzo pues bueno los juegos se van retrasando pero que lo tengáis en mente que es un juego que le están metiendo caña al early access o por lo menos a la alfa ¿de acuerdo? bien 16 núcleos de estos podríamos ahora desbloquear cosas chulas pero se nos acaba el tiempo así que yo quiero daros las gracias por haber visto el vídeo de hoy espero que lo hayáis pasado bien muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido a ver el vídeo y en especial como siempre a las personas que vais a ver en pantalla si no lo sabéis que si no llegáis a esta parte del vídeo normalmente igual no lo sabéis pero igual aunque lo sepáis pues yo siempre os lo recuerdo que estos vídeos se hacen gracias a las personas que me apoyan en Patreon en patreon.com barra karmadoc abajo en la descripción tenéis un enlace para ver exactamente las maneras en las que podéis participar ayudando al canal de manera voluntaria sin ningún tipo de compromiso no os sintáis nunca presionados ni mal por no hacerlo simplemente os lo dejo ahí por si queréis que sepáis que podéis ayudar si os gusta el contenido que seáis muy felices que tengáis buen resto de día nos vemos en el próximo vídeo entonces chao chao